Margarita Cedeño sigue dando problemas, tal como se había pronosticado en este espacio. Me gusta más usar la palabra que es más correcta, predicción, predicción, tal como se había predicho en esta plataforma. El sábado pasado a las 4 de la tarde, sábado 11 de noviembre para ser específico en función del día que usted vea este capítulo, se dio la primera reunión de importancia tras la escogencia de Abel Martínez como el susodicho, como el supuesto candidato del PLD de cara a las elecciones del año 2024. La primera reunión de importancia. Y en la misma, Abel Martínez dio un discurso que de hecho rodó mucho en redes sociales, en el cual el ingenuo, diría yo, a raíz de las cosas que han ido saliendo, Abel Martínez habló, hizo hincapié de, ¿saben en qué? ¿En qué fue lo que él dijo producción? Integrar. Integrar a todos. Vale decir que eso de integrar a todos fue después de la salida de Julio César Valentín. Y vale decir, y no está de más, que la salida de Julio César Valentín se da después de que Abel Martínez llama ñoños a aquellos que aún nos han integrado, que tienen que dejarse de egos. Y esto último fue totalmente desacertado. Y lo fue porque yo tendría que preguntarle a Abel Martínez, ¿qué es lo que él está llenando en sí, que no sea su ego, en este nuevo rol que él ha asumido como el candidato del PLD, pero también el nuevo líder de ese partido? ¿Acaso no está con ello Abel Martínez llenando su ego? Me gustaría que David Hume reviva de su tumba para plantearle el caso en cuestión y que sea el gran filósofo escocés David Hume, el autor del tratado de la naturaleza humana, quien nos diga si Abel Martínez no está con esto precisamente llenando su ego. Pero Margarita sigue dando problemas. Yo dije aquí, me la jugué responsablemente, a pesar de ese abrazo, a pesar de que Abel Martínez fue a visitar a Margarita, queriendo, ¿cómo es que se dice? Limar las perezas, ¿no? Eso mismo. Pues miren, Margarita no fue. Margarita no fue a la primera reunión de importancia en donde el comité político iba a comenzar a trazar la agenda, las pautas para volver al poder a través de Abel Martínez. Y Margarita no fue. ¿Qué significa eso? Bueno, que Margarita aún está dolida. Pero eso significa mucho más. Y me la voy a jugar. Eso significa que en lo que queda de 2023 y 2024, Margarita no va a sanar esa herida. Yo descarto que ella haga fuerza común con Leónel Fernández. Descarto eso. Pero no descarto cualquier otra alianza inimaginable hasta ahora de cara a que Margarita sea un peñón, no una piedra, un peñón y no en el zapato, sino en el calzoncillo de Abel Martínez. Porque siempre que usted tiene una figura con ese nivel de resentimiento que no acepta una derrota, el libreto, el guión que se cumple en nuestro país es el de que esa figura conspira y hace lo que sea para que el que ganó pierda. Para luego, no solamente de cara a los que están fuera, sino de cara a sí mismo en el espejo cuando se vea y se diga, míralo ahí, míralo ahí. No fui yo tampoco ninguno de ellos. Ese drama nunca deja de darse en la política dominicana cuando tenemos una figura que no acepta la derrota. Cuando tenemos una figura que no ha sido asimilada, que no ha sido integrada. Y en eso está Margarita. De repente ya sabemos que ya no es Leónel, ya no es Leónel el gran blanco de odio de Margarita. Ahora es Abel Martínez. Margarita sigue dando problemas. Margarita no fue a esa primera reunión. Señores, Abel Martínez fue a abrazar a Margarita precisamente para evitar que Margot no salga con cosas como esas. Es más, yo particularmente, a mí me da hasta vergüenza ajena. Y estoy enojado con Margarita. Porque ahora Margarita Sedeño rebaja el nivel del debate político. Ahora de lo que tenemos que hablar es que ella no fue. Y si no fue, es porque aún está resentida. Porque no acepta la derrota. Pero tenemos que hablar de su ausencia. No podemos trascender. O sea, Margarita Sedeño nos está llevando a un plano totalmente superficial de la política. Porque si usted me dijera que ella fue, comenzando por ahí, o que ella habló y dijo algo que usted lo leyó y dijo, wow, pero Margarita, qué lombrera. Pero ni siquiera eso. Al contrario, cuando abre la boca, se convierte en fuente de memes. Ahora, lo que sí queda claro, vamos a hacer esto un poquito más serio porque ella no fue. Sabemos que no fue porque no la acepta. Y sabemos que eso puede traer un problema. Pero miren algo. El tema de la reforma constitucional por un lado. Y Danilo Medina pendiente a eso. Margarita por el otro. Y Abel Martínez que tiene a la Junta Central Electoral respirándole al cuello. Yo diría que un factor como Margarita pudiera tratar de capitalizar una de esas variables. No lo sé. Ahora, ¿a qué punto voy? A que mantener su candidatura de cara al 2024 va a exigir que Abel y Francisco Javier García pisen bien. Midan y reflexionen sobre cada paso que van a dar porque entre otras cosas ya tienen claro y seguro que Margarita seguirá dando problemas. Atención a la gente que está en el exterior dominicano ausente. Viaja Tours tiene para ti los paquetes más competitivos de mercado para que aproveches estas navidades. Tuve estadía en República Dominicana, ya sea haciendo turismo interno, celebrando una actividad personal con tu familia. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. El número está en pantalla y si llamas de parte de Impolíticamente Correcto y a Neo de Santos, tienes un trato más que especial. Lot de Don está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lot de Don y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lot de Don. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 50% de descuento. Amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medical GBC. Eres dominicano, puedes contar con ella. El presidente Luis Abinader lanzó un curioso decreto que a simple vista cuando usted lo lee no tiene explicación. En ese decreto, el presidente crea una especie de policía especial que se encargará de sacar a extranjeros de terrenos y propiedades del estado. Pero en República Dominicana usted sabe que cuando un gobierno habla de extranjeros no está hablando ni de chinos, ni de venezolanos, ni de británicos. Está hablando específicamente de los nacionales del otro país. Lo que viene, si se quiere, es una primicia. Una revelación, no sé, pero es lo que está pasando. Miren, el presidente Luis Abinader comenzó a inaugurar unas casas, unos apartamentos ahí. Me parece que en Ciudad Juan Bosch, unos cuantos. El punto es que a la presidencia llegó la información de que esas casas y apartamentos recién inaugurados por el gobierno estaban ocupados por nacionales haitianos. Todos. En particular, no sabría yo precisar si estamos hablando de nacionales haitianos que están viviendo en esas construcciones o si son nacionales haitianos que lograron hacerse con la entrega vía gobierno de esos apartamentos. Si fuese el caso de los trabajadores, ahí hay un fallo de seguridad en el cual tenemos que involucrar a los constructores. Pero si se trata de civiles haitianos que han logrado hacerse pasar por dominicanos para recibir esa obra, pues ahí tenemos un fallo, yo no diría doble. Tenemos un fallo por todos los lados. Ahora, lo que quiero que quede claro en este breve comentario es que ese decreto, tengo la información, viene a raíz de que como se han ocupado casi todos esos apartamentos y viviendas por haitianos y al presidente de manera palpable se le ha creado un problema previsible con eso. Ahora, el gobierno tiene la urgencia de sacar a esos nacionales de ahí. Oigan bien, de sacarlos. Y ese decreto, lo único que está haciendo es darle amparo legal a una acción que tiene que ver con desalojo y presumiblemente enviarlos a ID. Y eso tenemos que concatenarlo con aquello que dijo él la semana pasada de que las deportaciones se van a incrementar. Oiga bien, porque esto que estoy revelando, usted no lo va a escuchar en ningún medio convencional. El palacio, el gobierno, el presidente se dio cuenta de que había cientos, miles de haitianos ocupando viviendas confeccionadas, construidas por el gobierno, viviendas para gente pobre, gente de clase media baja, pero dominicanos. Y se encuentran con que eso está lleno de haitianos. Oigan bien, lleno de haitianos. Incluso nos dicen que la razón por la cual él hizo eso en particular tiene que ver con lo que está pasando en vivienda. Que eso está así. Entonces, ahora se da la necesidad de crear un marco legal. Y ese marco legal, la manera más rápida de establecerlo es a través de un decreto. Haitianos ocupando viviendas que se supone que son para dominicanos, que se supone que el gobierno las hizo para nosotros. Ahora, la pregunta que yo me hago es cómo esos haitianos han logrado ocupar y hacer acto de presencia permanente en esas viviendas. Esa es la pregunta para la cual yo quiero tener una respuesta y que me la manden en privado. ¿Cómo fue? ¿Acaso fue suplantando identidad? ¿Acaso fue que lo hicieron atento a ellos y que aquí el asunto de la autoridad es tan endeble que ya ellos pueden llegar a eso? Eso es lo que quiero que me digan. Ahora, mientras tanto, que quede claro esto que estoy diciendo. La necesidad de desalojar a cientos, a miles de ciudadanos de la otra nación es lo que ha hecho que el presidente tenga que, mediante decreto, crear esta policía especial.